¡Robando la radio! Vamos a hablar de algo básico Algo normalito El experto hablando del tema Sobre todo Como yo estudié cine ¿Es cierto? ¿Sabes qué? Mira, yo creo que en estos momentos Sí, los alzados deberían de estar saliendo ¿Sabes qué? Ya mejor hay que pararnos De retirarnos para dejar al experto Con el tema del día de hoy No, yo la chulié, ¿qué pasó ahí? Pues es que Como te dije hace rato, me ofende muchísimo Pero lo tomo Oigan, importantísimo De lo que vamos a hablar del cine, ¿no? Pero no solamente de Ay, sí, estas películas están bien interesantes Pero cómo ha evolucionado estas partes Del cine, de los mensajes que ahora dan Por ejemplo, no sé si alguien Ahorita, bueno, pasaron los Óscares Y vieron que... ¡Ay, qué gran entrega! ¡Qué gran entrega! Bueno, no sé Memorables, si nadie veía los Óscares ¡Ay, precioso! Yo solo así me enteré De hecho, yo tampoco sabía que estaban los Óscares Es que el año pasado, justo en pandemia Cuando se llevaron a cabo nuevamente los Óscares Había bajado muchísimo su... Su rating Su rating Entonces, ahora, pues, polémicas Subió como la espuma, ¿eh? Es que, ¿saben qué? Pasó esta polémica de este increíble actor Pero también pasó este... Papacito Ay, andas como muy específico No, pero también pasó lo de... No recuerdo cómo se llama la actriz Pero sale en Spider-Man La chica de este... ¿Sendaya? No, Mary Jane ¿Por eso es... No, esa no es Mary... No, no es Mary Jane Pero, a ver, ¿qué Mary Jane? ¿De Tom Holland? No, de... Bobby McGuire Ah, entonces no me acuerdo Bueno, pero ella También hubo una polémica En la que una, pues, actriz también La agarra y la para Y la deja así como que Tú quítate, ¿no? O sea, quítate Ella se sienta y empieza a entrevistar a su esposo Y le dice que qué se siente haber venido Haber traído a una, este... ¿Cómo se le llama? Relleno Una calientavancas prácticamente Y el esposo fue como... Qué divertido O sea, su cara de serio Relleno Moreno A veces yo siento que los chistes se sobrepasan Y lo vimos, ¿no? O sea, hay cosas que se sobrepasan ya Y meterte con cosas Que no sabemos, de hecho, si exageró Will O realmente exageró Rob No sabemos O sea, yo también estoy como de... Yo había visto Que esta persona se llevaba con su esposa O sea, que hasta pudo haber sido carrilla de amigos Pero que Will se agarró y se ofendió Y ya se paró a los golpes Es que... No, no O sea, no lo sé No sé bien el contexto Yo creo... Yo creo... Fielmente en... En respetar, ¿no? O sea, realmente que... No creo que haya sido como que... Una amistad estrecha entre la esposa de Will Smith Y el presentador Pero, no sé O sea, realmente se vio mucho la intención de... O sea, es que... Nosotros no sé Se nos hace gracia Pero quién sabe si para las demás personas lo fue O lo tomaron así Porque realmente en ella se veía su expresión, ¿no? O sea, de molestia De incomodidad Exactamente Entonces, no sé Yo creo que cualquiera nos molestaría Si se estuvieran burlando de nuestra persona O por algún problema que nosotros tuviéramos en ese momento Realmente me sorprendió mucho La acción de su esposo Por defenderla Porque... No, muchos hombres son así Pero... Yo... Vi el contexto Después de ver los memes Porque no les puedo decir que estaba yo mirando los Oscars Pero... Pero sí O sea, es una situación que... No sé, a todos nos dejó en shock También la polémica de Lady Gaga Con la actriz este ya... Que ha estado desaparecida en el medio Incluso fue en silla de ruedas la presentadora Es una actriz, no me recuerdo bien el nombre Pero Lady Gaga Este... Declaró un discurso para ella Un discurso completo Oh, quien... Quien entregó los premios Ajá Sí, sí, sí Ya, ya, ya Ella entregó los premios Y dio un discurso a favor de ella Y... Ella cuando quiso darle las gracias a Gaga Cayó... Como que se rompió Se quebró un poco Y nada más Y las frases, ¿no? De que yo estoy contigo Yo lo sé Y yo le dije Ay, no voy a que... Pero eso es algo precioso de respeto Entre el... Entre profesionales Dejar de ser tóxicos Entre nosotros Lo que decía, ¿no? ¿Quién que se siente traer una calientabanca? Dices, ¿qué es eso? Por favor Que sean profesionales Sobre todo porque Como te decía Las bromas a veces se sobrepasan O sea, hay cosas que definitivamente Yo creo que tiene un límite Y eso En esos dos contextos Llegó al límite O sea, sobre todo Sabes que Muchos empezaron a especular Bueno Dar su opinión En el hecho de que Pues prácticamente Will Smith Opacó Al Al segundo premio De Jessica Chanstein Porque pues Prácticamente Ya ganó el premio Y fue Después de la polémica Entonces como que dices Oh Opacaste todo Opacaste el mejor día Para todos Los que iban a ganar Con Con una simple Acción, ¿no? Pero a veces Dices Bueno El cine es tan complejo Y el medio es tan complejo Son dramáticos Por ejemplo Lo que yo te decía ahorita Con respecto a las películas El hecho de Koda Que ganó muchos premios Y todo Porque es una película Demasiado No fuera de la realidad Como que hay contextos En los que pasan El hecho del lenguaje de señas La importancia de De tener esta parte De poder De saber que hay personas También que tienen Otro tipo de Diferentes formas de comunicarse Y está bien el hecho De poderlas traer Y hacerlas partícipe Ahora en En las películas En series En todo, ¿no? Como lo fue en Marvel Incluso También ya Ya lo implementan En Eternals Me parece que sale ella Marvel y DC Porque DC También sacó lo de Zack Snyder Con la Liga de la Justicia Y también se llevó un premio Y lo de Marvel Creo que fue lo de Eternals Eternals Sí Porque también estaba La de No Way Home De Spider-Man Y pues nada La verdad Para un Oscar no Estuvo muy padre No sé, mira Yo ahí sí no sé Yo cuando fui Sí la disfruté mucho Por la nostalgia De que me acuerdo Desde niño Sí 2001, 2005 Ver a Toby Este Llega la nostalgia La nostalgia Y juntan varias edades Y juntan varias Varias generaciones También Es que el cine Jala a muchas personas Realmente sí Por ejemplo Yo lo vi En la película De Spider-Man O sea Aún estaba Lo de Pero todos Queríamos ir A verla Por ejemplo Tú No sé Cómo hayas Percibido Cómo se comportaban Las personas Cómo Interactuaban En redes sociales O sea A ti ¿Qué te parecía Este Mario? Híjole Bueno Spider-Man Fue una de las películas Más taquilleras Del año pasado Este Fue la que arrasó Con todos Porque desde la pre-venta Las filas De gente Ah Vieron la polémica Que se estaban peleando Por entrar Y aparte de eso No sé si se dieron cuenta Iban con sus muñecos De Spider-Man Con sus marcas De Spider-Man Con pijamas A mí tocó ver A varias personas Con pijamas Incluso En México Creo que hasta las personas Se quedaron a dormir Afuera del cine Con tal de comprar Sus boletos Sí O sea Realmente ves Cómo las personas Hacen sacrificios Por obtener Unas entradas De cine Pero realmente Es respetable ¿No? Porque a muchas personas Son amantes del cine Es que eso Eso da sentido Tu vida ¿Cómo? ¿En qué forma? En que El querer hacer algo O querer obtener algo Pues da obviamente Da algo de sentido A tu vida Y luchar por ello Pues se siente muy bien Y más cuando lo logras Y saber que estás En primera fila Estás viendo El Hombre Araña Pues da algo de sentido A tu vida Da algo de felicidad Pero imagínate Si te invitan Al evento A la Premiere No Y ves a Y ves a Tom Holland Y tú No sabes Si te quedas En shock O empiezas a gritar Como loco Y te sacan De la sala Si Realmente Si Por ejemplo En lo de La película De Spiderman Si tenía ganas De verla Pero no era Así como que Obsesiva Ni sus ganas Si Como Yo vi muchas personas Que compraban Sus entradas antes Y los cines Estaban A reventar O sea Realmente Había demasiada gente Yo fui Yo fui a las 12 de la mañana No había Nada de gente Pero ya mi papá La quiso ir a ver A las 4 O 3 De la tarde Una Tascadera De personas Que Oye Pues te hubieras ido Conmigo temprano Nada más Para lo que duraba La película Y mira Yo también fui Por mis boletos Eran como a las 11 De la mañana La cola ya estaba A la mitad Del pasillo Y el cine cerrado O sea Ni siquiera lo habían abierto O los famosos spoilers ¿No? Bueno Eso es parte Del marketing Sí, sí, sí Claro Ese juguito De que Uy Quiero ver más Sí Pero Está chido Cuando puedes Bueno Cuando en ese momento Yo creo que A veces el cine Hace cosas muy buenas Y este es un ejemplo Claro De el hecho De que a veces Se te olvida Quien está al lado O de que si te caía Mal la persona Porque van y comparten Un mismo sentimiento Que es el hecho De la película O sea No sé si ustedes Vieron los videos Que cuando ven Ven que se graban Y todo eso De como están gritando Cuando aparece Cada uno de los Spider-Man O sea Es una sensación Si así en los conciertos Se vive En el cine Es una cosa Bárbara O sea Sí Creo en ese momento Cuando fue lo de Este Infinity War Cuando murió Tony Stark También Ya no digas eso Son partes tristes De esa película Imagínense como Es la perspectiva De varias personas Diferentes Pensantes Que en ese tiempo A mí no me emocionó Infinity War Para nada O sea Yo la vi Estaba muy padre La historia Estaba muy interesante Los efectos preciosos No, no, no creo No creo Es Infinity War Es Endgame Endgame Te estás equivocando Ah bueno Sí, yo ahorita Espérenme Estoy haciendo Pero eso Bueno Es Endgame Pero de todos modos A mí no se me O sea Yo me quiero Referir a eso Como son Las personas diferentes Como es este El auge En ese momento De que Vimos a A Tony Stark Haber fallecido Y dices Wow A mí lo que Sí A mí lo que Más este Me conmovió Fue cuando Este El El La araña Le dice a Tony que No me quiero ir Señor Stark Y dice Ay no, no Por favor Mi corazón Y cuando muere Y cuando muere Este Va Va Y lo toma De sus brazos Al Tony Que casi le da un beso Y esa escena Fue improvisada O sea La escena De No me quiero ir Señor Stark No siento mis piernas De cangrejo Porque en realidad No O sea Él como que sintió Que le faltaba O sea Tom Holland Sintió que le faltaba Algo a la escena Improvisó Y de hecho Thor Ragnarok Si no mal me equivoco Donde está Bueno Thor y Loki La mayoría de La película de Thor Ragnarok Es improvisada Hasta el lado De que iban a hacer El Ayúdame Ayúdame Y es que incluso Muchas personas Tuvieron que ver Las películas anteriores Para poder entender El 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 Exactamente Yo por ejemplo Soy una de esas Que tuve que ver Las películas anteriores Para poder tomarle Contexto a lo que Se estaba diciendo Por ejemplo También lo que me impresiona Mucho de los cines Son los posters Porque tienen un gran poder audiovisual En nosotros Que dices Guau Está muy padre la película Realmente los colores Que utilizan Cómo juegan con los personajes Cómo los posicionan Este Por ejemplo En donde Realmente No sé O sea A mí me encanta Cuando los posters Son llamativos Para nosotros Porque crean Ese interés En poder ver el contenido De la película Ahorita me dio mucho interés Eso de Y Como que reviví La parte de la niñez En ahorita Con Turning Red O la de rojo La del panda rojo O sea A mí me llama mucho la atención El rojo Me gusta mucho el rojo Aunque Pagando de negro Pero me gusta mucho el rojo Pero me gusta mucho el rojo Y me llama mucho la atención Cuando vi el poster Del panda rojo Y todo Como temáticas Este En cálidos Ay güey A ver Quiero ver esa película Panda rojo Ah sí Sí Ya La vi ayer Ya también estuvo nominada Sí ¿A poco? Sí Con Que ganó Encanto Y este La familia del Mitchell Esa está muy buena Esa está buena Está súper buena Se me hace muy Muy extraña Sí Es que eso es lo chido del cine Porque si tú ves Mitchell Y este Y cuando ves Las máquinas Es un cine totalmente desconocido Sí Tú te la quedas viendo Y dices Ay esto se parece a tal año Pero también se parece a este año Es una película Que trató de innovar la animación Ah sí Ay me encanta la escena Cuando van al Spaggers Ah no Ya pasó así cuánto Ay Hay gente que todavía no la ha visto Ah yo creo que sí La han visto Se la recomendamos Muy recomendada Pero cuando van a Van de excursión A un risco Y que el papá Contrata unos burritos Para ir de excursión Y este Y ya según Van a un desastre natural Harta agua Y empiezan a salir Empiezan a salir del Risco ¿No? Y dice el niño ¿Qué? ¿Y qué pasa con Pedro? Pedro ya está muerto Ya olvídalo Vamos Y digo Ay Dios Cuando empieza con el perrito ¿No? El fútbol que le empieza a besar Al papá Y le mete la lengua Hasta por donde no No la han visto Algo que me gusta mucho De las películas animadas Es que todas te dejan Un mensaje Algunas Bueno Algunas Claro Es que no todas Porque como son animadas Son enfocadas para niños Y entonces Ahí es complicado Algunos Algunas Porque cuando son Clasificación Que son para niños Incluso el mensaje No está dirigido Para especialmente Los niños Está dirigido Para los papás O adultos Sí es que realmente Los niños no lo entienden Hasta que crecen Pero cuando tú lo ves O sea realmente Realmente entiendes Esos mensajes Que te trata de transmitir La película Como muchos dicen No yo no entendía El villano Hasta que creces Sí Sí soy Sí estaba mal Ese Ese sabes O te enamoras del villano Porque lo de Encanto Por ejemplo Yo sentí que la película No me gustó Por cierto No me gustó Para nada No fue a ningún lado O sea que siempre fue Muy romano Estilo Moana Sin tanto estilo Moana A mí no me gusta Mucho de las películas animadas Cuando cantan Donde la mayoría De la película Siempre es Sus música Música A mí me gusta Pero siempre cuando está buena La única que escuché buena Era la de Nos habla de Bruno Y hasta eso Nada más la parte Cuando sale Isabel ¿Yo no sabe por qué Bien canto? No Porque Este No, no, no Ahorita lo voy a Lo voy a poner en contexto Ah, por qué Claro Este Estabas aburrido Por Por la Este Canción de Bruno O sea Realmente yo digo No puede ser Realmente yo dije No sé que tenga esta película Pero a muchas personas les gusta Voy a verla Pero Ya viéndola Y es que para decir Que una película no te gusta O para tener un tema De conversaciones Ponerte al día Prácticamente Con las películas Ejemplo No sé ustedes Pero a mí Me gustan mucho las películas Antiguas Y las nuevas Y las nuevas también O sea Si te dices Ay, pues Las películas De Pedro Infante Ah, sí ¿Por qué no? O sea Son muy buenas Un clásico Muy buenas O sea Las de Cantinflas O sea Que tampoco te llevan a ningún lado Pero están muy buenas A mí me hacen reír ¿Saben? Yo creo que a muchas personas No les atrae Cuando las películas Son en blanco y negro Porque Ay, no, no me encantan Ah, pero hay personas Que no les gusta En una ocasión Yo les decía a mis primos Pues vamos a ver Una película en blanco y negro No, es que me aburre No me atrae Me gustan más con colores Pero, o sea Realmente hay personas Que les agrada más Con color Y ese es el punto visual Exactamente Por ejemplo ¿Cómo te atrae? No sé si a ustedes les guste Pero a mí en lo personal Me gusta mucho El libro de la selva O sea A mí es una de las Sí, es preciosa Balú ¿Por qué? Porque tiene musicales Aparte de que tiene un mensaje Tiene musicales Y el musical es bueno El musical es bueno El musical es que Que lo canta este tintán Crecí con esa Prácticamente Ah, sí El doblaje es tintán Entonces es Es esta parte como que La parte cómica Pero también te enseña algo Pero también O sea, es una trama muy bonita ¿Pero vieron el libro de la selva El live action? No me acuerdo Ah, a mí no me acuerdo A mí me rompió el corazón Sí Porque dentro de la manada Hay un lobo albino Y ese lobo albino Se lleva mucho con Mowgli Y en un momento dado Se desaparece el lobo albino Y Mowgli lo encuentra Disecado En la casa del cazador Y yo cuando vi el lobo albino Disecado Sí me partió el corazón Horrible O sea Ese es el problema No sé Mari ¿Qué opinas? Pero el problema De los live action Obviamente, ¿no? Cambia mucho de la historia Pero No sé Nosotros a lo mejor Estamos tan acostumbrados A una película O a lo de antes Por ejemplo No sé, ahorita Jumanji, ¿no? Con Robbie Williams Y ver a Jumanji O sea Es una fantasía Que tú ves Y fomentas a la imaginación Exacto Imagínese Y tú ver una película Así Es como tratar de buscar Esa realidad perfecta De algo que no existe Eso Y eso lo hicieron con encanto Eso lo hicieron con encanto De que encontraron Una realidad perfecta Y de que todos Tienen que ser perfectos Con cada uno De los integrantes Y por O sea que Bruno Lo excluye Sí Y a ella la excluyeron Porque no tenía Los poderes Y al final de cuentas Salió que ella Y es que también Aquilo de Encanto De Disney Y si se dieron cuenta En los Oscars Estuvieron tres películas No, dos películas Dominadas de Disney Y una de Pixar Y estuvo la de Sony Que fue la de La familia de Michelle Pero Y tú te quedas diciendo Pues ese Oscar Se lo debieron de dar A la familia ¿Por qué? Porque es una animación nueva Y aquí no están innovando Sino Siento que se están quedando En un punto El problema de los Uy No, no sé Bueno Sí, el problema de los Oscars Y en Algunos de los premios Bueno, tienen unas reglas De cuáles premios Bueno, de cuáles categorías Entran y que califican En esas categorías Y califican un mensaje ¿No? La mayoría de las películas Eh Podría de ser así Se califica el mensaje Que por eso ganó Koda O por eso ganó eso Por ejemplo El problema de Encanto Como dice No te lleva a ningún lado Es una trama más Como mágica Pero es como Recopilación De otras películas Anteriores Llevadas O puestas en escena Ahí Una creación Porque en realidad Eh No sé Cuando salió La pandemia La mayoría del contenido Era similar Y las películas Eran similares Era la misma trama Y dices Uy Qué hueva Entonces Quieras o no Como decía Mari Una nueva animación Pues te llama la atención Dices Órale Qué padre Este Hay otras cosas No sé Por ejemplo A mí Me gustan la mayoría De las películas De Tim Burton De Guillermo del Toro Porque son Juegan mucho Con la mentalidad Y juegan mucho Con la parte séptica De una persona ¿No? De que No sé Cuando yo vi Por primera vez El laberinto del fauno Fue como de Ay no manches O sea Fue como Esas ideas Tan buenas Y dices Vaya O ese tipo de cosas Con Tim Burton El hecho De la animación Y él como Tim Burton Y Johnny Depp Hacen una Un buen conjunto De películas Y cosas así O el stop motion De Frankie Winnie Uy buenísimo El extraño mundo De Jack Ah esa película Me encanta Es de mis favoritas Por ejemplo No sé La animación Es muy buena Si algunos de ustedes Han visto por ejemplo Coraline Y la puerta secreta ¿No? Ah es de mis favoritas Y da un mensaje Porque se supone Que esa historia Fue pues Es un recuerdo En el libro Y Hay muchas teorías Dentro de esa historia Que son como Que Coraline nunca salió Que nunca salió Muchas cosas Por ejemplo Alice en el País de las Maravillas Es una Parte de una historia Que dices ¿Cómo puede ser esto posible? Bueno No sé Alguien si ha escuchado El shifting O lo ha practicado Es bueno Cambiar de realidades Ese tipo de cosas Irte a una realidad Deseada Con quien tú quieras O a donde tú quieras Y esto es prácticamente Lo que le pasa a ella Porque lo vemos Justamente En la película De a través del espejo Donde pues Ella se mete en el espejo Y son técnicas De como de meditación Para poder llegar A tu otra realidad Con tu otro subconsciente Entonces Incluso en esta teoría De la De Alicia en el País de las Maravillas Se cuenta la historia De atrás Hacia adelante Hacia la primera película No sé si recuerdan Cuando el sombrerero La ve ya Cuando este Está como grande Y la ve Y se encuentran Y le dice Que eres tú Y no sé qué Y no sé cuándo Y luego Cuando ella va En la primera película Que salió Que es Alicia En el País de las Maravillas Cuando están tomando el té Y la ve Y le dice Eres tú Entonces Se cuenta la historia Y a veces Como dicen Incluso No sé Si ustedes ya lo sabían Pero la era de hielo También se cuenta De la última película Para la primera Yo no la había entendido De esa forma Pero sí Realmente los mensajes Que deja cada película De hacer entender El contexto De las anteriores Que de hecho La era de hielo De las últimas películas Se me han hecho muy bofas Muy comerciales Las últimas películas De la 3 y la 4 De la era de hielo La primera me encanta Me fascina La primera era de hielo Por ejemplo ¿Saben qué otra película Juega mucho Con esa parte visual? Me gusta mucho Coraline Por el hecho De los personajes Los ratoncitos Exactamente A muchos niños Les da miedo Pues es que no es fecha Para niños Sí, no, lo sé Pero yo cuando era niña A mí me gustaba mucho verla Es de mis favoritos Y yo recuerdo Apenas leí el libro Y sí Viene lo mismo Que en la película Pero te muestra Como esa parte De que Coraline Nunca salió De la casa De la bruja Entonces realmente Este Te hace entender Muchas cosas Que desde pequeño No podías captar Yo creo que Las películas Animadas Que traen No sé Por ejemplo Muerte O Calacas Por ejemplo En el extraño mundo J-Jack Yo recuerdo Que uno de mis primitos Les puse esa película Y me decía No es que me da miedo Y tengo otras primas Que decían No es que a mí sí me gusta Y hay personas Que le captan A la primera El mensaje Pero a algunas no Tienes que verla Como si conmigo Sí exactamente Y hay películas Muy buenas Y O sea Son Yo creo que Actores que han Consolidado Sus Carreras Pero las películas Creo que marcan Una generación Y marcan Como tu crecimiento ¿No? Sí Porque por ejemplo La película De Yo En lo personal No sé Mari No sé tú Pero A mí me encantaba Cuando era Navidad Ver mi pobre angelito Porque yo decía Ya es Navidad Y va a pasar esto O Este Bueno yo Yo a veces Cuando no era Navidad Esas siempre las pasan No sé Yo siempre procuraba Verla en Navidad O sea siempre O sea como que Delay era verlas ¿No? Y crecí con eso Crecí viéndolas Y ahora que ya no pasan Es como Bueno ya no la pasan Tan seguido Es como Ay bueno La ven en el internet En Disney O entonces por ejemplo A mí me gusta No sé si la han visto Pero me gusta Volcano Que es con Tommy Tommy Jones Y Matilda Uy como que son Matilda la amo Ajá O sea mi papá Cuando la ve Dice Otra vez Porque literal Ojalá fueras así Como esa mía Y es que literal O sea yo la veo Y la he visto tantas veces Que ya hasta los diálogos Me lo sé y todo Pero creo que te marca Mucho la infancia ¿No? Y a veces eso te ayuda Mucho a no sentirte Tan solo En un mundo tan vacío Hostil Sí Sí claro ¿Cuál es la película Que más las ha marcado? Películas Dejan un mensaje En generaciones Porque todo niño Tiene una película Favorito Todo niño Tiene una Y eso es lo bonito De decir Pero también Siento que Como dice Misa No les saben dar Finales a las trilogías No les saben dar Finales a las series Tratan de super explotarlo Y cuando hacen eso La historia se pierde Se mata Se mata por completo Y ya se pierde Y algo que pudiste Dejar en la historia Como un recuerdo Como una película buena Porque a tal población Le gustó Terminas arruinando Porque ya Es un aburrimiento Constante Ahorita con lo del Juego del Calamar Cuando salió el auge De todo eso A mí A mí personal Me encantó Todo el trama Toda la trama Del Juego del Calamar Pero el hecho De que si sacan Una segunda temporada Le darían En toda la torre A toda Toda la franquicia Oigan por ejemplo Yo ahorita He estado viendo Bueno video Ya sabes que te parece Y hablaban de la Trilogía de Harry Potter No sé si a algunos Les guste Bueno Pero dice Bueno De la trilogía Se mencionaba Y muchos decían No mates la magia ¿Por qué? Porque se supone Que Harry Potter Y todo eso Todo ese mundo Nunca existió O sea Él tenía un problema Mental Que llamaba mucho A Ron Cuando Ron Ni siquiera existía O sea Y Germán Johnny Era igual Una paciente De un psiquiátrico O sea En realidad Estaban sedados Y lo ven No me acuerdo Cómo se llama bien Donde aparece Pero hay una escena Donde No sé si son Las reliquias De la muerte La verdad No me acuerdo Pero Pero él le dice A Dumbledore Que si eso es real O sea Si esto realmente Está pasando O solamente Está en su cabeza Y él le contesta Solamente es en tu cabeza Pero nadie Entendió el mensaje Si no Después de los Varios tiempos Alguien dijo ¿Sabes qué? Oye Es que Esta historia No tiene nada De magia En realidad Es una persona Que está mal De la cabeza Y todo se lo Imagina Y dices Vaya Por eso te dicen No rompas Con la magia Porque No sé No sé Ustedes qué opinan Pero cuando ya Ven la película Como que dicen Ah ok Pero luego verlo El detrás de eso Todas las teorías Que hay detrás De esa película Bueno es que siento Que Harry Potter Es especial Por ser literatura Está basada En los libros De este escritor Entonces Es por eso Que Harry Potter Se volvió algo especial Porque ya tenían Esos libros Y al acceder De los permisos De derechos Que le otorgaron A las empresas Fue cuando su bun Se hizo Porque ya había libros Si Definitivamente ¿Sabes quién También mató la magia Cuando En sus momentos Ah no es cierto En su momento Cuando era lo del Auge del anime Y lo de Supercampeones Cuando terminó Supercampeones Bueno las últimas Temporadas Supercampeones Déjeme entrar en contexto Supercampeones Era el que corría En el fútbol Ajá Fue una serie De fútbol Yo tenía un Un dolor de cabeza Con Supercampeones Porque No sé si ustedes Pero yo me acuerdo Que en los capítulos En la mañana Corrían Corrían Y literal Yo decía Era el campo muy grande Pero se tardaba Casi dos días En pasar ese campo Y yo Y justo cuando yo iba a llegar A la portería Le rompía la pierna O sea no manche Imagínate Esa magia De Dices un camposote Casi los poderes Sobrenaturales Y le rompen Y le rompen la pierna No Al final Al final Al parece que Realmente el chavo Tiene las piernas Amputadas Y que estaba en coma ¿En serio? Al final Ese fue el final De esa serie Todo fue una mentira Que bueno que no la terminé de ver Es que la mayoría De los capítulos Era de que corría Y corría Y corría O sea no No contaba otro contexto Más Que el de la cancha De fútbol Y al final Que siempre llegaba Que según a la portería Era como de Pum Te rompen la pierna Por algo era O sea no Por algo era Y ahora ya Que bueno que ya Me dijiste el final Muy triste Muy triste Lamentable Bueno Pues ya ni modo Así le quisieron hacer Qué feo Así lo quisieron hacer En cabina también Al final Sí Está muy feo Muy triste Oigan acaban de arruinar Mi Ya me veo Porque quiero llorar Misa ¿Qué te pasa? Pero hace ratito Misa Hacía una buena pregunta ¿No? ¿Qué película Les había marcado Su infancia? A ver cuéntanos ¿Para bien o para mal? Bueno Vamos 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 Porque mire Mari la verdad Está muy callada Mejor que empiece Mari en lo que pienso Porque yo tengo Muchas películas Híjole No tengo película De mi infancia Porque pues Yo crecí con el cine Yo toda mi infancia He sido cine No me acuerdo A partir de que De que edad Yo empecé a ir al cine Y fue porque Mi familia me ha llevado Y es lo bonito Porque a mí me gusta el cine Precisamente porque Siempre conmigo Con mis hermanos Con mis primos Con mis papás Con mis tíos Y hacemos cada cosa Pero sí Me gustan muchas películas De Marvel De DC Las películas románticas Soy súper fan De las películas románticas Películas animadas También A mí me gusta mucho La de Guardianes ¿De la galaxia? No Orígenes de los Guardianes Es una película Que yo amo Me gustan Spider-Man Las de Tobey Maguire Las primeras que yo conocí De Marvel La primera que vi Fue Iron Man 3 ¿Cómo llegué ahí? No sé Pero fue la primera que yo vi Y después de DC Y yo Thor Ragnarok Y yo Toda la línea de Marvel ¿No? De DC La primera que vi Fue Aquaman Y fue por mi cumpleaños La fui a ver con mi hermana Por cumpleaños Y este ¿Qué otras? Ay, tengo muchas Este De romance Pues me gusta Everyday Es mi película favorita No sé por qué Pero es mi película favorita Cuestión de tiempo También la amo Esa me la recomendaron Nunca la he visto Pero me la recomendaron mucho La voy a ver Sí, está muy buena No, porque no quiero llorar Odiarías de una pasión Una lloradita y yo dormí No, por ejemplo A mí Ahorita que Yo creo que A todos nos marco esta película La de Siempre a tu lado La de Hachi O sea Yo creo que esa película es Los animales de casa Están tonteros O sea No conozco a nadie Que no la haya visto Yo no conozco a nadie Que no la haya visto ¿No la has visto? Bueno, ya conocía A dos personas No puede ser ¿Cómo? ¿Cómo la han visto? No sé si también han visto La de Vamos a ver aquí ahorita La de Marley y yo Después del programa Marley y yo Es una película Súper Súper Es muy hermosa Pero también te deja Con un dolor en el pecho Yo siento hueco O sea No sé Yo crecí con las de Mi pobre Angelito Matilda El extraño mundo De Jack ¿Qué otra? Uy De romances Yo creo que saben ¿Cuál es? Esta está muy buena Y es donde aparece Jennifer Garner La de Como si tuviera 30 ¿Nunca la han visto? La de No ¿No? Pero le daré la oportunidad No Pero me la pasas No, es que Es muy buena ¿Dónde está Remar Rufalo? Sí, es muy buena Porque La vida te lleva A distintas Situaciones Y te desconecta De otras personas Y después Te vuelves a reencontrar Y No, o sea Está muy buena A mí me encanta Me gusta mucho la escena Y esto de Cuando ella Pues lo va a ver Para que le dé su casita Y este Y Él le dice que Este Yo cambié Tú cambiaste Anduvimos por caminos diferentes Hicimos elecciones Porque él se va a casar Yo elegí a Wendy Y al final De todas formas Le dice que Que la ama Y Hay una frase Que yo creo que Con esa frase Me he quedado toda la vida Bueno, desde que la vi El de No, no siempre puedes Tener la casa de tus sueños Pero muchas veces Te acercas a ella Y es muy triste No lo entiendes Hasta que algo te pasa Y lo puedes comprender Entonces Esa es muy Muy buena Yo lloro Bueno, no O sea Me aguanto Pero sí lloro Y hay películas Que he visto Que me han marcado No recuerdo muy bien Los nombres Pero Ay Las de Morgan Morgan Friedman La que le hace de Dios Ay No me acuerdo Cómo se llama esa película Todopoderosa Ay, es todopoderosa Uy, es muy buena O sea, tiene cómico Pero también tiene No, no es Jim Carrey Él Él hereda los ¿Cómo se llama él? Sí, es todopoderoso Pero no es Jim Carrey Es el que sale en la serie De The Office Ah, ya No, no, no Entonces no me acuerdo Pero es muy buena Y he visto muchas películas Que te dejan mensaje La verdad No puedo enumerarlas Son muchas Pero mis favoritas Son Matilda Corona Y Ah, y el libro de la selva Uy Ah, sí Justo cuando cantan La canción de Búscalo Más vita No, más No, su madre No se va a cantar acá Pero Pero es esa canción Muy buena Por ejemplo, yo En mi caso Me han marcado mucho Las películas animadas Me gustan muchísimo Eh, recuerdo que mis papás Cuando era pequeña Me ponían mucho Toy Story Uy, sí Y apenas también salió la 4 Y me puse ayuda No pueden creerla Oye, no manches Esto Yo la voy a ver La de Me Cargas No Deja un momento La cucharita, ¿no? Sí Es muy buena La de Toy Story La de Toy Story Me acuerdo que se hablaba mucho Del problema existencial De quién soy yo O quién eres Por el hecho de cómo creas un juguete Y también al final Yo creo que habla El cómo te vas desprendiendo De las cosas El cómo que te debes De soltar de las cosas No lo entendías O sea, no siempre vas a estar aferrado Sí, ya Sí, sobre todo Alguien O sea No quiero llorar Sí Me han dejado buenos mensajes Esas películas Recuerdo que Desde niña soy fan de Toy Story Me ha gustado mucho la animación Ah También me gustaba mucho El libro de la selva Y lo sigo viendo Es un clásico para mí La 2 no me No me agrada mucho Pero la primera sí Sí, la viejita La de antes Esa yo la tengo hasta descargada En mi teléfono Creo que hay una serie también Del libro de la selva Sí Pasaba en la tele Sí, en el 5 Y Coraline por el mensaje De saber valorar Lo poco o mucho Que te pueden dar tus padres ¿No? De ser feliz con lo que tienes Porque ella como que No Yo creo que también es eso No creo que entraba Y el hecho de Qué tan fuertes son las palabras Qué tan fuerte es lo que tú dices Con otras personas Y cómo esto le puede afectar A una persona Sí O sea, por el hecho de que Ella como Aparte de su comportamiento Las palabras que utilizaba Dices Ah Es demasiado Ella es demasiado dura Contigo misma Y a veces eso está mal Está muy, muy mal Porque no te das la oportunidad De experimentar Otras nuevas emociones Sí, claro Muy buenas Muy buenas Muy buenas También Tim Burton Sí, es muy buena Mucho El cadáver de la novia Es una película muy buena Charlie, la fábrica de chipol Ay, sí, también Es una muy buena película Eh, un actor favorito Es la niña Qué tan fuerte es Qué tan fuerte es Qué tan fuerte es Todos nos van a dejar de mentir O sea, es Yo creo que De los mejores actores Que hay del mundo Cada personaje que lo hace Lo hace extremadamente El hombre Manos de tijera Ah, también Es un hombre Lo loco Y en Disney también Sí Yo también Me enamoré de Johnny Ay, humildemente Yo tengo Disney Es que Es que Pasan esas buenas películas Incluso en la de ¿Cómo se llama? Animales fantásticos Y dónde encontrarlos Donde sale él Nunca Es que a ella no le gusta Harry Potter No, tiene que ver mucho Pero sale él Y Es una escena Icónica O sea, yo nada más veo La película Para cuando él sale Es el momento La adelantas No, luego por ejemplo Pasa la tele Y yo chihuahuas O sea, yo nada más me estoy Tarda mucho la película Porque sí tarda demasiado Y yo Ya va a pasar Ya va a pasar Ya va a pasar Pero sí Yo creo que Del primer hombre Que me enamoré Fue de Johnny Depp Oh, sí Sí Hermoso También, ¿saben? Una película muy buena Es la de Avatar Ay, no manches Los buenos efectos que tiene O sea La historia La historia está preciosa Sí Es real Eso de cómo nosotros mismos Estamos destruyendo Nuestro planeta Sí Y cómo vamos a ir A destruir a otro Y no respetamos Lo En la mayoría De las películas Así dicen ¿Cómo se llama? Que el ser humano Es el ser más destructivo Que hay en la tierra Y tiene toda la razón O sea, porque si nosotros Nos destruimos Deja tú independientemente Del planeta Nos destruimos unos a otros Y nos destruimos Nosotros mismos Por ejemplo La de Will Smith La de Yo Robot Es un claro ejemplo De que la humanidad Preciosa Es este Demasiado destructiva También una buena película De Will Smith La de Soy Leyenda Ah En busca de la felicidad En busca de la felicidad Ese es un buen mensaje Esa me parte el corazón Me parte el alma Muy bueno Y algo que se le asemeja Obviamente ya hablando De actores mexicanos La de Jenny Derbez Nos aceptan devoluciones Yo es una película Que me gusta Pero yo lloro Porque bueno Ciertas cosas de esa película Me pasaron a mí Y la asimilo La asimilo mucho Con mi vida Entonces Mi papá y yo Cada vez que la vemos No, mi papá Ven, ven, ven No, mi papá Se aguanta mucho El hecho de llorar No estoy llorando hija No Tranquila Pero yo sí O sea Yo sobre todo En la escena Donde él le dice Que no se quiere ir Con su mamá Que te quiero toda la vida Esa escena Me partió el corazón Y más cuando él está Como en el tribunal Y dice No le puedes dar Un padre a una hija Y después quitársela Entonces Es una película Que está muy buena Está muy Yo creo que los mensajes Y muchas familias Pasan por eso Y me identifico mucho Es una de las películas Que más me gustan También ahorita Y digo Ay, esto es muy triste También hay una película Que te da un gran mensaje Incluso ayer la vi Porque no la había Yo ido a ver el cine Se llama Ya veremos Sale Este Ockman Y te deja un gran mensaje O sea, hasta que no te pasan las cosas No disfrutas la vida O sea, realmente Ya cuando ya tienes el problema O ya sabes No te vas a morir en un mes Empiezas a disfrutar la vida Entonces te deja ese mensaje Ahorita que lo menciona Denise Yo también ayer me puse a ver una película Que se llama Tu decisión Y es una de esas películas Que me encantan Porque Hablan de una persona Que tiene cáncer Y esta chava Es una niña Más o menos De 16, 17 años Su mamá A fuerza Quiere que se someta a tratamientos Y tiene a su hermana Y su hermana Técnicamente nació Para ser como La que ayude a su hermana A transferencias de sangre Y todo eso Es una película muy bonita Y al final Deja ese mensaje De yo también puedo decidir Aunque soy una niña Yo tampoco No sé si ustedes Han visto la de No eres tú, soy yo De Eugenio Derbez Que Bueno, igual Es ya viejita Pero Está buena O sea, es que Aquí es lo que yo les iba a preguntar ¿Creen que el cine mexicano es bueno? Ah, después del cine de oro Porque Después de La época de oro Después de la época de oro Ahora es que Los 90 siguen para acá O sea, por lo tanto No manches Frida No se aceptan devoluciones Tal vez sí Tal vez no Yo quiero Yo quiero Tenemos mucho cine mexicano muy bueno Muy muy bueno Pero ¿Sabes cuál es el problema? Es cine independiente Y todo ese cine independiente Lastimosamente nosotros no nos enteramos Las películas salen Y no las vamos a ver Vamos a ver lo que está en casa ¿Sabes? Ahorita vi ¿Se acuerdan de De la actriz que interpretaba a Chabela? La De que estaba en Casa de la Risa Uy, la con la de La Secu, ¿no? Esa película Ándale con el morro de la Secu No me acuerdo cómo se llama Pero Creo que se lo decía Beto Pero está preciosa la película O sea, ese contexto De que una señora viuda Dos personas solas Dos personas Dos personas solas Y en un contexto completamente diferente Y edades diferentes Hacen super amigos Y dices ¡Wow! Eso Deja de los amigos Cómo dos personas solas Aprenden a crecer juntos Y aprenden a cumplir sus sueños Cada uno Pero ayudando al otro Ayudando al otro Es una Es una cosa Es una joyita Es lo que dices, ¿no? Del cine independiente Y ahorita De hecho hay muchas escuelas Por ejemplo El cine de Morelia La Feria Internacional de Cine de Morelia A veces hace cine independiente Los mismos estudiantes Están trabajando Y se hacen películas Nadie las va a ver Hay cine Y eso es muy triste, ¿no? Porque Le falta muchísimo El talento a mí Sí Lo tiene Lo tiene Pero no tenemos Como que no lo explotamos Mira, no hay apoyo económico No hay apoyo social Y mucho menos Hay cultura de cine O sea Bueno, más bien Tal vez el malinchismo Del cine Aquí Ayer estaba yo viendo Una película Cuando estábamos en un trayecto Con mi grupo Y les iba a preguntar ¿Cuál es la peor película Que han visto Con los peores actores Las peores sobreactuaciones O sea Horrible Es que ayer Pasaron una película Que se llama Alcohólica Y narran la vida De una madre soltera Que es alcohólica Que van varios chavos A su casa Pero tú dices Tiene una historia fuerte Pero las actuaciones Son tan malas Son tan Yo, por ejemplo Más que disfrutarla Te da un montón de De cosas De verlo Twilight Porque era púsculo Se me hace que A lo mejor en los libros Está cool Está cordial Pero No sé Las actuaciones De Robert Pattinson Y Ahorita con Batman O sea No No Y Christian Stewart Ellos son actores muy buenos El problema es que la trama es pésima O sea Es terrible Está padre Muy romántica Muy romantizada Incluso No me acuerdo Sí Y no me acuerdo Quien más mencionó Que incluso Estaban más chidas Las historias De cada Otro de los personajes Por ejemplo Los papás de Edward Y todos esos De cada un De De toda la familia Ajá De todos los Colin Y incluso la de los Volturi Estaba más chida Que Y el problema es que Sabes que siento Se centraron demasiado En la trama de ellos dos Sí Entiendo Son los protagonistas Pero necesitaba yo Contexto de todo Y necesitaban desarrollar Esos personajes Nunca desarrollaban bien Esos dos personajes Siempre se fueron Con que estaban enamorados Y que la chava Se quedaba sola Y dolida Porque en un momento dado De la trama Él se va Y todos se enfocan en eso De que a ella le duele eso Y a pesar de haber encontrado Al chavo Del lobito El lobito El Chems Este Y la quiso conquistar Y le quiso dar el mundo Y ella Pues Siempre nos fijamos En que no debemos Ese es un buen mensaje De la película No O toca apenas A lo mejor yo estoy mal Pero tú ¿Qué opinas, Mari? Ay, hijo No ¿A ti si te gustó? ¿Qué tal dice? Sí A ti O sea, si te gustó O yo la veo Desde otra manera, ¿no? O sea, nunca la he visto Desde mi De otra perspectiva Mira, Crepúsculo Tiene una historia Bien rara Porque Fue hecha Para adolescencia De 12 a 16 años Si tú la ves en esa época Pues tú dices Pues está bien chida, ¿no? Creces, la ves Y te pones a criticar Toda la saga Sí Ya empiezas a ser más crítico En las películas Yo no me acuerdo ¿Cuántos años tenía Cuando la vi? Yo creo que iba yo En primaria Yo de hecho Cuando Seguicún Se habían lanzado Y todas las chicas Corrían Que porque querían ver La película Yo no la vi Yo nunca Yo la vi ya ahorita O sea, como que Y ahorita Si te pones a verla Dices Ah, entonces por eso Encuentras muchas cosas De la película No, dices La están romantizando Están poniendo a la chava En una situación Bien compleja Pero hay unas cosas Que sí dices Ay, no mancha O sea, a lo mejor Por ejemplo ¿Y saben lo más triste Bien de esta situación? Que si nosotros Se lo ponemos A una niña de 15 años ¿Qué crees? Se lo va a creer Exacto Y cuando ya crezca Va a generar Estereotipos Que a largo plazo La van a afectar Hay escenas De Crepúsculo Que están buenas Pero mal trabajadas Ejemplo Cuando O sea, se supone Que ellos tienen una hija ¿No? Y se supone Que se pelean Con los Volturi Esa es una ginegónica O sea, yo digo Es la única parte Es la única parte Que me gusta La última película Es la que me gusta Es una matanza Entre vampiros Y los lobos A mí no me gusta La parte de exageración En cuanto a golpes ¿No te gusta la violencia? No, o sea, sí Pero como que siento que Aclaramos No me gusta Exagerar Es con violencia No O sea, hay efectos Que dices ¿Cómo va a voler tanto? Pero es que la idea Es que son vampiros Y lobos Tienen que tener Poderes sobrenaturales Es que cuando Recién Tienen sus poderes Hay partes muy buenas Por eso son Películas dramáticas La Creo que Ajá Es que son muchas ¿No? Creo que son cinco Sí, son cinco Ay, no sé No sé Sí, son cinco Pero en una Creo que Ella va a tener A su bebé Entonces Esa parte No me agrada El hecho de que Se la va comiendo Y todas esas cosas Sí, hay cosas que sí Definitivamente exageran Sí, no No estuvieron bien Pero, mire Podemos concluir Que nosotros mismos Tenemos el Ya el juicio Una edad Más o menos Razonable Es libre albedrío Para poder razonar Este tipo de películas Más o menos La experiencia Llegar a Desmenuzar bien Algunas películas Y decir Sabes que esto no me sirve Esto me sirve Hay que agarrar cosas Hay que También A uno Le puede gustar Ciertas cosas Incluso Más drásticas Como lo es el gore O películas más Este Thriller Cosas así Pero solamente te Disfrutas de ver la película No necesariamente La persona es un psicópata Por ejemplo Yo no lo entendía muy bien A las películas de Star Wars Pero son muy buenas Ni yo Son muy buenas Realmente Cuando yo empecé a ver Ya Cada película Conforme el orden Le vas entendiendo Y realmente Ay no Son muy buenas Tienen muy buenos efectos Hay una película De Sebastian Stan No me acuerdo como se llama Pero habla del canibalismo Y él seduce a las mujeres Y se las come Y hay una escena Donde él Literal Ay perdón por los spoilers Pero ella le está comiendo Y le dice Uy qué rico es Y qué es Y él así O sea No manches Ya es el tipo de Uy qué enfermo Se lo come Y le dice Es Melissa Y ella Qué rico Pero ella Pero ella lo hace Para ganarse la confianza De él De que la dejes escapar Es una historia muy buena O la película Del perfume ¿No? Sí Buena película Tarda muchísimo Pero es muy buena También la de Ay no me acuerdo Cómo se llama Esta de subasta De que una chava Enamora a un subastador Y todo eso Y le roban las Los cuadros más importantes Pero él sí se enamoró De ella Ay no Es una cosa También una película Muy buena Que apenas salió Es la de Hannibal Uy sí O sea La serie No 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 Cómo Cómo él sabía Dónde cortar Hannibal con Este Cómo se llama Ay este 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 O si No sé No sé bien los nombres El nombre del actor No Pero ya es uno grande Sí Ah sí ya sé Ya sé Anthony Hawkins Hawkins Pero es muy buena O sea realmente Cómo él sabía Dónde cortar Es realmente Es muy buena Y te da miedo A veces dice Ya no sabes Eso es una realidad O sea En la última parte Donde le corta Una parte de su cerebro Y se hace No un caldito Sí Hay una película Que se llama The Night Manager Y habla mucho Aparte de la cosa social Este Están en un edificio Y están con la mentalidad ¿No? Con esta parte De que nada más En el edificio Es lo único Que se tiene que encontrar No tienen por qué salir Al exterior Entonces El doctor Larry Robert Este Se dedica pues A abrir los cerebros Y todo No O sea es una cosa Muy fuerte Porque es una masacre Entre todos Dentro de ese lugar Y el que lo hizo Su esposa O sea Las escenas Son escenas fuertes Pero está muy padre Cómo te va contando Todo esto El tipo de escenas O sea Yo vi un trailer De la película El cien pies humano Y me pido Mucho asco Esa es la peor No la has visto No No puede ser Es a lo que refiero Que hay personas Que sí disfrutan De ver ese tipo De películas Yo no Estuvo muy fea Ni la primera Ni la segunda Estuvo asquerosa Pero bueno Se nos acabó El programa Tristemente ¿Cuánto es? Justamente cuando estamos Bien apasionados Con el tema Pero bueno Se nos acabó El tiempo No saben El gusto que nos dio Estar ahí Aquí con ustedes Pero no se olviden De seguirnos En Carpe Diem En Facebook En Instagram Como Radio Carpe Die Y en las demás Redes sociales Como Radio Carpe Die Y Carpe Diem También en Ansos Multimedios Como www.ansosmultimedios.com Facebook Ansos Multimedios Radio Twitter Instagram Como Ansos Multimedios Y nos vemos el siguiente lunes A las 12 pm Muchísimas gracias Cuídense Y esperemos que les haya gustado Este programa Adiós Porque todo Llega a su fin Adiós